El vaso de leche. Un día, un muchacho pobre que vendía mercancías de puerta en puerta para pagar sus estudios universitarios, encontró que sólo le quedaba una simple moneda de 10 centavos y tenía hambre. Decidió que pediría comida en la próxima casa. Sin embargo, su nervio lo traicionaron. Cuando una encantadora mujer joven le abrió la puerta, en lugar de comida, pidió un vaso de agua. Ella pensó que el joven parecía hambriento, así que le trajo un gran vaso de leche. Él lo bebió despacio y entonces le preguntó, ¿cuánto le debo? No me debes nada, contestó ella. Mi madre siempre nos ha enseñado a nunca aceptar pago por una caridad. Él le dijo entonces, te lo agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly se fue de la casa, no sólo se sintió más fuerte, sino que también su fe en Dios y en los hombres era más fuerte. Él había estado listo a rendirse y dejarlo todo. Años después, esa mujer enfermó gravemente. Los doctores locales estaban confundidos. Finalmente le enviaron a la gran ciudad. Llamaron al doctor Howard Kelly para consultarle. Cuando éste oyó el nombre del pueblo de donde venía la paciente, una extraña luz llenó sus ojos. Inmediatamente el doctor Kelly subió al vestíbulo del hospital a su cuarto. Vestido con su bata de doctor, entró a verla y la reconoció enseguida. Regresó al cuarto de observación, determinado a hacer lo mejor posible para salvar su vida. Desde ese día, él prestó la mejor atención a este caso. Después de una larga lucha, ella ganó la batalla. Estaba totalmente recuperada. Como ya la paciente estaba sana y salva, el doctor Kelly pidió a la oficina de administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para probarla. Él la revisó y firmó. Además, escribió algo en el borde de la factura y la envió al cuarto de la paciente. La cuenta llegó al cuarto de la paciente, pero ella temía abrirla, porque sabía que le tomaría el resto de su vida para poder pagar todos los gastos. Finalmente la abrió y algo llamó a su atención. En el borde de la factura leyó estas palabras. Pagado por completo hace muchos años con un vaso de leche. Firmado, doctor Howard Kelly. Lágrimas de alegría inundar a sus ojos y su feliz corazón oró así. Gracias, Dios, porque tu amor se ha manifestado en las manos y los corazones humanos. Amén. Gracias, divina misericordia.